Quiero estar Señor en tu presencia Quiero estar Señor junto a tu mesa Y llevarte hoy mis manos llenas Y entregarte hoy todo mi amor Tómalo y acéptalo Señor Eres mi cosecha Tómalo, transformalo Señor En pura ofrenda Con el pan Señor Llevo mi vida Con el cáliz van Van mis heridas A tu altar Señor Llevo mi espiga A tu altar de amor Mi corazón Tómalo y acéptalo Señor Es mi cosecha Tómalo, transformalo Señor En pura ofrenda Quiero estar Señor Junto a tu mesa Y entregar mi vida entera Quiero estar Señor En tu presencia En tu presencia Y entregar mi corazón Tómalo y acéptalo Señor En mi cosecha Tómalo, transformalo Señor En pura ofrenda En tu presencia